El Centro de Estudios Contemporáneos le da la bienvenida a Fernando Zapata Alejo, crítico y curador de arte, maestro en literatura aplicada por la Universidad Iberoamericana Puebla, institución en la que también es docente en la coordinación de literatura y filosofía. Actualmente es doctorando en filosofía por la Universidad de Anáhuac. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales sobre arte, literatura, filosofía y psicoanálisis. Es editor en jefe de revista Los Contemporáneos. Durante tres años co-coordinó el ciclo Miércoles Filoletras y durante dos años co-dirigió el ciclo Jueves Filosofarte para la Embajada de Francia en México y FAL Casa de Francia. Co-fundó y es curador en jefe de la colección de arte Zapata Acosta. Ha sido curador de exposiciones en galerías privadas y museos nacionales. Desde 2019 pertenece al programa Pilares, Talleres de Arte y Oficios Comunitarios, TAOP, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que imparte el taller de escritura colaborativa. Su tema de investigación versa sobre la relación entre arte y literatura. Bienvenido. Desde hace algún tiempo me había yo propuesto hacer una exposición sobre Lovecraft. Un autor que yo descubrí en mi juventud, seguramente cuando habré estado yo en la prepa. Y que, pues, como seguramente, bueno, muchas de las personas que nos están acompañando, pues, este, devoramos los cuentos de Lovecraft, ¿no? Es un autor apasionante, que muy polémico, digamos, por, pues, por varias, bueno, por varias razones, este, para los que no sean tan cercanos a este escritor norteamericano, bueno, pues, frecuentemente es bastante criticado y atacado por una cuestión de racismo, bueno, que si él era racista, etcétera, lo cual es cierto. Pero, pero digamos, yo pienso que, bueno, hay un, hay una cuestión literaria, o sea, que, 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 que comprende la cuestión literaria, que, que, eh, va por otro, va por otro, va por otro, bueno, va en el mismo sentido, pues, pero, pero, eh, se desprende de, 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 de la figura, pues, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eh, también es un, un autor un poco complicado, toda vez que, eh, no, no es, eh, como, como, o sea, no, no, no es un autor que termine de encajar con todos los lectores, o sea, es algo también que, que comenta Ullebeck un poquito más adelante y de hacia esto, eh, que, que encaje con, con todos los autores. De hecho, a mí me gustaría iniciar esta, esta, esta charla justamente con un par de anécdotas que me ocurrieron hace, hace algún tiempo. No son las únicas dos, pero bueno, son las dos que quise rescatar. Eh, una, una, eh, pues, en alguna ocasión, eh, charlando con, 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 con Fernanda Melchor, me, me decía ella, me, me preguntaba que cuál era la importancia de Lovecraft, ¿no? Que ella había escuchado frecuentemente, eh, nombrarle en, en las distintas facultades de, de literatura y de filosofía, pero que no, no terminaba como de, de, de entender cuál era la importancia del, del autor. Eh, eso es, es algo, es algo frecuente, es algo, este, eh, que ocurre normalmente con, con un escritor como Lovecraft, eh, y, y bueno, ese, ese es una, ¿no? Y la otra, eh, hace algún tiempo, eh, veía yo en, en Facebook que un, 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 un psicoanalista escribía sobre, sobre, sobre la obra de Lovecraft, que le parecía, eh, un tanto, eh, sobrevalorada, ¿no? Eh, que era una obra que, que estaba, eh, 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 pues, que, que, que muchas personas van a tener mayor estima de la que se debía. Eh, yo, 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 yo no creo que esto, que esto sea, que esto sea así, eh, más bien, me parece que ocurre, eh, que, que, que ocurre con, con, con esta, con esta persona, lo mismo que con otros, con otros lectores, que, que no se termina, a ver, más bien, que, que no se termina de comprender la obra de Lovecraft, pero que, pero que además, eh, se, se confunde el gusto literario con, el, con la pertinencia de una obra. Eso, esto no es totalmente equivalente, o sea, a nosotros nos puede gustar algo, nos puede gustar mucho, y no por eso ser, eh, importante, ¿no? Eh, lo mismo, lo mismo al revés, puede, puede, eh, haber, eh, aportaciones muy grandes de, de, de distinta, en distintos campos, este, pero que no nos gusten, ¿no? Entonces, eh, me parece que esto ocurría con, que esto ocurrió con, con esta persona que, que comentaba que la obra de Lovecraft estaba, estaba, eh, estaba sobrevalorada. Más bien, me parece que, que había este problema de, 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 de que por un lado está el gusto, por otro lado está la, la pertinencia de, de la obra. Eh, ahora bien, bueno, como, como comentaba hace ratito, también, eh, lo cierto es que, eh, la obra de Lovecraft, como bien lo ubica, eh, Goulebêque, eh, que también es un autor bastante polémico, ¿no? Eh, un, un narrador francés, de, 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 de crítica muy fuerte, eh, rechaza, rechaza, digamos, de entrada, este, a, bastantes, eh, a bastantes lectores. La obra de Lovecraft no es para, para todos, para todos los lectores, ¿no? Esto también lo voy a abordar un poquito, un poquito más adelante. Entonces, bueno, este, este tipo de, 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 de situaciones, pues, yo las he visto de manera frecuente, me lo ocurrió de manera frecuente, en donde, pues, Lovecraft no termina de ser del todo, del, del, del gusto, de, de, de los, de varios lectores. Ah, entonces, pues, bueno, para entrar ya de lleno a, a, a la, a esta propuesta sobre, sobre, es sobre este libro. Los voy a mostrar porque, bueno, no tengo las diapositivas, pero, bueno, para que lo, para que lo, para que lo vean, está, está, está aquí, es, eh, se, se titula, eh, Howard Phillips Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Eh, es un, el, 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 el trabajo de Ullebeck, es un, un ensayo, eh, digamos, este, mediano, 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 largo, en, que está dividido por, este, eh, por, por tres grandes capítulos. Eh, el último capítulo, eh, a mí no me interesa tanto porque es la vida de Lovecraft, no porque no es importante la vida del autor, sino porque, en lo personal, no me interesa demasiado, me interesa más, eh, la, la, la obra, la obra, la obra literaria. Eh, lo cierto es que también es, por supuesto, muy importante lo que, lo que apunta Ullebeck en torno, eh, a la vida, a la vida de Lovecraft, sin que se dedique, él, tampoco, a ser una especie, digamos, de, 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 de psicoanálisis, eh, aplicado. Eh, a la manera de como en algún, eh, momento lo, lo hace, por ejemplo, Maribona Part, quien fue un, una, eh, persona, un, un, una psicoanalista cercana a, a Freud, y que escribe un texto en torno a, hace un estudio en torno a, a la obra de Edgar Allan Poe, y, eh, y hace una especie de comparación entre la vida y la, y la obra, una especie de, 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 de análisis, eh, que se suele llamar como psicoanálisis aplicado, ¿no? En donde, en donde parece que, por lo menos esa es la, la, la idea de, 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 eh, que muestra, eh, Maribona Part el, 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 ciertos momentos de, de, de la vida, de la vida de Poe, que están directamente relacionados con la obra, que están como traducidos. Entonces, eh, 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 no es lo que pretende hacer Ullebeck, Ullebeck, por otro lado, también, por supuesto, no es psicoanalista, este, eh, sino que, más bien, hace algunos apuntes en torno a la vida de Lovecraft, que son, que son importantes, pero no hace una, no hace una, una traducción directa, digamos, pues, ¿no? o una especie de traducción, porque le pasó a esto al escritor norteamericano, bueno, entonces por eso escribió esto otro, por ahí no va el análisis de Ullebeck, por otro lado lo que sí pretende hacer es de manera general, porque la obra de Lovecraft es extensa, intenta dar ciertas ideas generales que a él le interesan y hace una especie de división entre algo que, bueno, los Lovecraftianos de Hueso Colorado, pues a veces no les gusta del todo, pero bueno, que se llaman como los grandes textos, también Ullebeck le llaman los grandes textos, en donde estarían un grupo de escritos que le dan forma a un mito fundador, o sea, son los textos en donde podemos rastrear de mejor manera un inicio literario que está conformado por dioses primigenios, por textos, por ubicaciones geográficas, etc., por cuestiones que Ullebeck ubica como sagradas, ¿no? Sagradas, digo, esto no tiene nada que ver con una cuestión religiosa ni nada, sino digamos que en donde hay un vínculo muy especial entre estos textos y el resultado que dan ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esa es la organización que tiene el texto de Ullebeck. Otro punto que es también bastante importante y que no quiero dejar de señalar, porque también lo ubica bastante bien Ullebeck, Ullebeck es el famoso texto, un texto de 1927 de Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. Ese es un ensayo, un ensayo en el que Lovecraft va de la novela, digamos, de la novela gótica hasta los maestros modernos, o sea, es un recorrido histórico sobre la literatura de terror. También aquí es muy importante, es muy importante señalar, porque yo he visto traducciones equivocadas que dicen el horror en la literatura. No, es el horror sobrenatural en la literatura. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque la búsqueda de Lovecraft va en torno a ese horror que va más allá de lo natural, que está un paso más adelante, está sobre la natura. Ahora, esto tiene un vínculo directo con la producción propiamente de Lovecraft. El horror sobrenatural en la literatura hace un recorrido en el que Lovecraft ubica algo que conformará esos mitos que tiene que ver con algo que es irrepresentable. Voy a ir a, con esto, bueno, lo voy a retomar un poco al final, pero bueno, esa es más o menos la idea que está buscando Lovecraft. Digamos, los autores que comienza a revisar, que son autores occidentales de terror, lo que hace este escritor norteamericano es tratar de ubicar algo que a él le interesa en estos textos. De hecho, bueno, me voy a permitir hacer una especie de crítica. En realidad, bueno, hay algunas lecturas o algunos análisis que yo no comparto del todo con Lovecraft, pero eso no importa, sino que lo que realmente importa es que él los ubica de una manera que después le ayudarán para sus propios mitos, para sus propios textos. Voy a poner un ejemplo de qué me estoy refiriendo. Él reseña, por ejemplo, el Orla de Guillaume Passant. Guillaume Passant fue un autor francés y en este cuento que señala Lovecraft es un, pues es el cuanto más famoso de Mopassant, en donde, pues bueno, brevemente digamos que hay una criatura que no tiene nombre, que no tiene forma, que no tiene, que no tiene, digamos, cuerpo que no puede ver el autor del relato, digamos, quien lo está viviendo, no puede verlo, sin embargo, tiene efectos. Este, 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 este ente tiene manifestaciones en el mundo que nosotros podremos decir en el mundo real o en el mundo posible, digamos, el texto. Entonces, dice Lovecraft que este personaje que después el Mopassant le llama en el cuento el Orla, es un ente que llegó del espacio y que, que lo, que lo, que lo acosa, que lo está acosando y que, y que genera, genera, genera una angustia. El, el, el personaje del cuento lo que hace es encerrar a, a este, a este, a este ente, lo encierra en una mansión que le, que le, perdón, ya vi lo de los spoilers. Tengo que decirlo porque si no, no se va, si no, no se va a entender. Es que lo que hace el personaje este, es encerrarlo, prenderle fuego e intentar matarlo. Ahora bien, la reflexión final de, de Mopassante es, si este ser no, no pertenece a esta dimensión, no es de este mundo, no puede, no puede morir por los métodos naturales, no puede morir por los métodos humanos. Ese, ese momento, ese instante en donde, el, en donde, el, el, de reflexión, en donde el personaje, el protagonista, se da cuenta que esto le sobrepasa, no, no le sobrepasa únicamente en una fuerza física, o sea, sino que le sobrepasa en cuanto a lo que puede él. Entonces, ese, 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 que está, digamos, que está, que está más allá de una naturaleza, es lo que le interesa a Lovecraft, por eso reseña a Lovecraft, por eso reseña a Lovecraft, hay otra, hay otro tipo de análisis, que dirían que Lovecraft es más bien, este, la locura que está atacando al hombre, etcétera, es una, es una, otro tipo de lectura, también bastante válida, pero, pero la importancia, para Lovecraft, es, es un ente que está de, de fuera del espacio, que acosa a este otro personaje, y que, eh, tiene efectos, en lo físico, o sea, es decir, es material, pero, no puede ser percibido, digamos, por los, por los sentidos humanos, por los sentidos tan precarios, que nosotros tenemos, el gusto, el tacto, la vista, el oído, ¿no? Entonces, eso es lo que le interesa, eso es lo que le interesa a, a Lovecraft, ¿por qué le interesa? Porque eso tiene que ver, con el horror cósmico, eh, el, el, el horror cósmico, que es, digamos, lo que, eh, por lo que más, es conocido, Howard Phillips Lovecraft, eh, es un terror, que, eh, no necesariamente, eh, surge, digamos, como de, de una cuestión, como de, de ficción científica, como le llamaría Cortázar, como de fuera del espacio, de naves, o de cosas de ese tipo, sino, sino es un, es un horror, que puede estar en el conocimiento, entonces, este, eh, por eso es que reseñé Lorna, voy a poner brevemente, otro ejemplo, otro ejemplo, es el de, el de, eh, que parece que no, no está relacionado, pero sí está relacionado, es, el hombre de la multitud, de Edgar Allan Poe, eh, el hombre de la multitud, es un hombre, bueno, trata de, de un hombre que comienza a perseguir, de manera frenética, a otro, en una ciudad, eh, ese, esa, ese, ese personaje, que sigue, que sigue al otro, por toda, por todas las calles de la ciudad, sin motivo aparente, también, también es una, es una forma de, de, o sea, tiene tintes, de este horror cósmico, que le interesa a Lovecraft, y que será, el que, sobre el que terminar escribiendo, eh, algunos textos de, de, de Edgar Allan Poe, eh, como muy bien lo, lo señala en este, en este ensayo, eh, Lovecraft, son, le llama muy bien, de lógica y raciocinio, eh, entonces, eh, eh, hay algunos cuentos, que nosotros podríamos decir, bueno, entonces, no es tan, no, no están relacionados, porque, con este terror cósmico, porque no, eh, trata sobre monstruos, o cosas así, pues no, este, esta, esta persecución frenética, de un personaje, a otro, también tiene unos rasgos, eh, también tiene unos rasgos, de terror cósmico, eh, entonces, por eso es tan importante, por eso es tan importante, el ensayo de, de Lovecraft, de, del horror sobrenatural en la literatura, y de esta, y de esta traducción adecuada, de sobrenatural, porque eso es lo que él está buscando, Lovecraft, está buscando, ese tipo de horror en la literatura, no el horror, eh, de sustos, digamos, no, no, él no busca sustos, Lovecraft, está tratando de escribir, sobre otra cosa, en este punto, valdría, eh, vale la pena, preguntarse, como lo hace, eh, Hulebeck, dice que es el gran, eh, el gran Tulu, ¿no? El, el gran Tulu es una disposición de electrones, como nosotros, escribe, escribe Hulebeck, el horror de Lovecraft, es rigurosamente material, ¿no? Sin embargo, que sea material, no, no es, no es equivalente, a que pueda ser, digamos, lo que comentaba hace ratito, que pueda ser captado, entre comillas, ¿no? O que pueda ser comprendido, por nuestros sentidos, y nuestra inteligencia tan precaria, eh, es decir, los, el que sea, el que, el que sea material, como en el caso de Lorla, por ejemplo, eh, no quiere decir que vamos a poder verlo, digamos, el personaje, es traslúcido, ¿no? Eh, entonces, no, no, no necesariamente puede ser, eh, puede ser visto, como nosotros entendemos la vista, no puede ser escuchado, como nosotros escuchamos, etcétera, entonces, pero eso no quiere decir que no sea material, al contrario, es rigurosamente material, eh, en este punto, es muy importante, eh, mencionar, que como Tulu, por ejemplo, ¿no? O cualquier, o cualquier dios primigenio, que, que ustedes quieran ubicar ahí, eh, el que sea, son únicamente manifestaciones o representaciones de algo que nosotros no podemos entender, no se trata, esto es muy importante, no se trata de monstruos, la literatura de Lovecraft, no se trata de monstruos, ¿no? Es una especie de literatura como, como Kaiju, o cosas así de, o sea, como Godzilla, o, o, o monstruos de dimensiones extraordinarias, no va por ahí, entonces, el, el, entonces, el, el, esto va a causar un problema, cuando se, eh, se trata de hacer una especie de adaptación de la literatura al cine, ¿no? O a, o a la, o a las artes visuales, pero, pero ya, ya llegaríamos ahorita hacia eso. Siguiendo la, la, eh, siguiendo la lectura de, de Ullebec, eh, él, él retoma el trabajo que realizó Derleth, August Derleth, fue, este, bueno, digamos, a la muerte de Lovecraft, se, se encargó de, de, de juntar los textos, y luego se publicaron algunos otros, y es uno de los escritores que continuó los mitos, de, de, de Tulu, ¿no? Eh, por cierto, no, no, este, eh, no, no, los relatos no son tan buenos, porque es una especie de división entre buenos y malos, y no va por ahí tampoco, tampoco el asunto. Eh, lo que hace, lo que, lo que hace Ullebec, es, es dividir cuatro, eh, eh, en cuatro, en cuatro grupos, los textos de Lovecraft. Él ubica en un primer grupo la correspondencia y poemas, que son, dice él, eh, en francés son, han estado publicados parcialmente. yo tengo aquí, les voy a enseñar, yo tengo aquí los hongos de, de Yuvot, que contiene algunos, algunos poemas de, de Lovecraft, este, una, es una edición, eh, muy buena de, de, de Valdemar, pero lo más adecuado, por supuesto, siempre será, poder leerlos en su, en su, en su idioma, en su idioma original, porque además, bueno, también menciona a Ullebec, bueno, se pierde una gran musicalidad de los poemas, cuando, cuando se hace la, la traducción, que es lo que le, lo que ocurre en la versión francesa. Eh, el segundo, el segundo subgrupo, dice Ullebec, es el de los relatos, en los que Lovecraft participó, de manera parcial. Eh, esto, esto, bueno, hay algunos textos, en los que, en los que Lovecraft, eh, ayudó, algunas, eh, algunos otros escritores, bastante noveles, y que incluso, bueno, por lo menos, por lo que podemos rezar, en cuanto a la correspondencia de Lovecraft, eh, pues casi, que, reescribió, muchos de esos textos, el, el mismo. Eh, entonces, bueno, ese sería un, un segundo, un segundo grupo. Hay un tercer grupo, que son, eh, los relatos escritos, en su totalidad, por, por Lovecraft, eh, pero que no pertenecen, a, a, a este gran, a este otro gran grupo, de, 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 de los textos más grandes. Entonces, eh, estos recaerían, en el cuarto, en el cuarto grupo, que, que, que hace Ullebeck, eh, que son, digamos, los que están en el corazón, de los mitos de, de Tulu, eso que le llama, los grandes textos. Eh, ¿por qué son los grandes textos? Porque son, son relatos que forman, un mito fundador, así, le, le, le llama Ullebeck, dice que Lovecraft, es el último escritor, que ha hecho un mito fundador, es decir, un mito, que le da forma, a un, a un mundo, al mundo Lovecraftiano, en el que, incluso, en vida, eh, pues bueno, ya había, una serie de escritores, seguidores, todos de, de Lovecraft, que continuaban, eh, que le daban cierta, le dieron cierta continuidad, a unos mitos, que tienen, eh, todo un panteón, que tienen una estructura, que tienen una explicación del mundo, este, vaya, tienen, algo, prácticamente equivalente, hasta en una biblia, no, en el caso del, del Necronomicon, entonces, eh, bueno, estos, estos, grandes textos, como los llama Ullebeck, son, eh, la llamada de Tulu, el color, eh, allende del espacio, el horror de Dunwich, eh, el susurrador en la oscuridad, en las montañas de la locura, que ese, bueno, sabemos, más bien, es una especie, de novela corta, pero, Ullebeck, lo ubica, entre los relatos, eh, cortos, no, eh, los sueños en la casa de la bruja, la sombra sobre Innsmouth, y en la noche de los, en la noche de los tiempos, eh, ahora bien, aquí hay un tema, había yo puesto en la, la, la presentación, que no les puedo mostrar, este, eh, había puesto una imagen, pero, pero, voy a, voy a, eh, voy a pelar a su, a su imaginación, y voy a, voy a suponer, que han visto, eh, algunas películas, por lo menos los Lovecraftianos, más, más, eh, asiduos a la literatura, y al cine, algunos, eh, algunas películas, sobre, 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 sobre Lovecraft, eh, aquí hay un, hay un tema que es muy importante, que tiene que ver, dice, porque dice Ullebeck, que, que no se han hecho, eh, que no se han hecho, grandes, eh, adaptaciones, eh, cinematográficas, y que, tampoco, en temas, de, 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 de artes visuales, se, se ha explorado demasiado, eh, o sea, ha llegado a grandes éxitos, la, la imagen, que les había puesto, bueno, es de, de la cosa, de, de, de John Carver, y una, y una, eh, y una tinta de HR Jiger, sobre el Tulu, eh, lo había puesto, porque me, me parece importante, eh, mencionar que, sin, sin, sin desmentir lo que dice, lo que dice Ullebeck, lo cual, eh, me parece, es parcialmente cierto, eh, de entrada, nosotros tenemos, no, tenemos un tema, cuando vamos, del texto escrito, eh, a la imagen, a la imagen visual, eh, este es un, este es un problema histórico, hay dos formas, de cómo se pueden, de cómo se pueden relacionar, digamos, la imagen, y el texto, cuando, cuando nosotros vamos, de la, de la imagen al texto, es decir, eh, trasladamos lo que nosotros vemos, a palabras escritas, le llamamos, éxfrasis, la, 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 la éxfrasis, es un, es un problema, es un problema histórico, y es un, y es un tema, que, eh, trataba de, de, de poner, digamos, en una especie, de, eh, como de, 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 de una escala de valor, que estaba más alto, o que estaba un poco más bajo, digamos, si era mejor, la, la, el texto, que se, que se escribía, o si era mejor, la, la imagen, cuando, o sea, es decir, el arte literario, o el, o el arte visual, eh, ese es un problema, que nosotros seguimos teniendo, eh, ahora bien, cuando lo hacemos al revés, cuando nosotros vamos, de la, de la literatura, hacia, eh, hacia, hacia el arte visual, le llamamos ilustración, eh, la ilustración, eh, pues, es prácticamente, la traslación, de, de la descripción, eh, física, de, de, de un algo, ¿no? en, 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 en una, en una obra visual, eh, el problema de eso, es que, eh, hay varias formas, de cómo hacerlo, pues, no, pero, pero, digamos, el, el artista está limitado, a lo que encuentra en el texto, está ilustrándolo, de hecho, es un término, que nosotros tenemos, bastante cercano, ¿cómo vamos a ilustrar, algo que estamos leyendo? Este, este problema, ya sea, éxfrasis, o ilustración, eh, es, son, son un tema, y es algo, que le ha costado, eh, que ha costado mucho trabajo, para hacer, un, digamos, entre comillas, un, un, un buen trabajo, un buen trabajo cinematográfico, porque, eh, porque lo que se, cuando, cuando se suele tratar de adaptar, una, un relato, nos encontramos con que estamos, únicamente, en el terreno de la ilustración, eh, es decir, de la imagen, el texto, llevado a la imagen, movimiento, que es el cine, eh, no, 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 no quiero, este, digamos, meterme en más problemas de la, de la discusión, de cuál es el objetivo de la literatura, y cuál es el objetivo del cine, eh, o qué está persiguiendo cada uno, ni de, ni de la materialidad que tiene, pero, pero ese ha sido, eh, ha sido un problema, entonces, digamos, quienes se han aventurado, a, a tratar de adaptar, los textos de Lovecraft, en cine, eh, pues, han llegado, han, han estado con ese tope, han llegado hasta ahí, y eso, y eso, este, pues es bastante, como bastante, ha sido bastante criticado, ahora bien, eso no quiere decir, que no haya buenas películas, que tengan, un, una, eh, digamos, una, una ambientación, de terror cósmico, y una, una buena ambientación, Lovecraftiana, eh, por eso ponía yo la imagen de, de la cosa, y de, y de John Carpenter, porque él lo ha logrado hacer bastante bien, Ridley Scott es otro autor que lo, otro director que lo ha hecho bastante bien, eh, pero no necesariamente, desde la adaptación, de cuentos, de los cuentos de Lovecraft, sino más bien, eh, eh, lo que han, lo que han logrado, y bastante bien, es, eh, recrear un, eh, una atmósfera Lovecraftiana, principalmente John Carpenter, John Carpenter, John Carpenter lo hace bastante, bastante, bastante bien, entonces, eh, bueno, únicamente quería mencionar eso, porque, porque Ullebeck dice que no, no hay como buenos trabajos, lo cual me parece, pues bueno, parcial, parcialmente cierto. Eh, ahora bien, él, él, dice, dice Ullebeck, que nosotros cuando leemos este ensayo, del horror sobrenatural en la literatura, parece un poco caduco, toda vez, que, eh, que este recorrido histórico de la novela gótica, a los grandes maestros, o los maestros contemporáneos o actuales, eh, deja un sabor, un poco, un poco, eh, pues como que, de que algo falta, dice Ullebeck, lo que falta, es que el mismo Lovecraft, no se incluyó, en ese recorrido histórico, por eso es que parece que falta algo, eh, es decir, no, no incluyó, este materialismo, en el corazón, dice, en el corazón del horror, eh, por, por qué es esto, bueno, Lovecraft, parece que, sí, pues sí, o sea, parece, parece que, funda un nuevo tipo de género, de terror, eh, que debía ser incluido, este horror cósmico, debía ser incluido, en, en ese, en ese recorrido, eh, así como en su momento, no quiero, por supuesto, hacer ningún tipo de, de comparación de escritores, pero, pero así como en su momento, y como es tan reconocido, Edgar Allan Poe, por, eh, fundar, por dar ciertos fundamentos, este, del, del, eh, del terror psicológico, bueno, asimismo, Lovecraft, eh, introduce el materialismo, en el corazón del horror, y, le da forma, al terror, al terror cósmico, entonces, eh, esto es, es algo muy importante, ahora bien, ¿cómo, cómo hace esto? Dice, dice, Ullebec, que cuando nosotros, nos acercamos al relato fantástico, o que una definición, del relato fantástico, posible sería, que, hay una, hay una, eh, hay una situación, en la que, eh, digamos, de cotidianidad, en la que no pasa, nada, eh, después, de a poco, comienzan a ocurrir, una, una serie de eventos desafortunados, que, están, eh, relacionados, y comienzan a encadenarse, para después, darnos cuenta, que el mal, ¿no? entre comillas, el mal, eh, se ha apoderado, de todo, el ambiente, esa sería, más o menos, la forma de, eh, del relato, del, del, del cuento fantástico, eh, sin embargo, eh, pues, Lovecraft, lo hace de, de otra forma, eh, él, eh, hace algo, que, que Ullebec le llama, como ataque reforzado, eh, es decir, de inicio, da grandes golpes, ¿no? Y hace una reflexión, él pone de ejemplo, ahorita, voy a, voy a leer, un párrafo, para, para explicarlo bien, eh, para quien, además, quien no conozca, la, la, la llamada de Tulu, que es un inicio, eh, extraordinario, es uno de los mejores inicios, que yo, yo he tenido la oportunidad de leer, eh, pero, inicia mil por hora, o por hora, eh, eso de entrada, eh, dice Ullebec, eso de entrada, rechaza bastantes lectores, ¿no? Eh, no, no es del agrado de todos, lo cierto es, que aquel otro escritor, que de entrada, va, eh, eh, digamos, este, va de a poco, va de, va de a poco, mostrándonos, eh, las venas del mal, eh, lo cierto es, que, que la gran mayoría de los, de los lectores, eh, no pueden dejar de leerlo, es decir, se van a sentir, bastante identificados, en México, yo, yo, yo pensaba, porque bueno, ponen el ejemplo de Richard Mattenson, pero, pero en México, eh, nosotros podríamos pensar en Carlos Fuentes, no sé, voy a, voy a pensar que, que, en Aura, eh, en donde, eh, hay una, eh, hay un momento, en el que, el, el, el personaje, eh, descubre un anuncio en el periódico, asiste a una casa, y en esa casa, eh, tiene, hay un ambiente enrarecido, y comienzan a pasar, ciertas situaciones, eh, que se van apoderando, de, todo el relato, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que es bastante, eh, que es bastante, bastante, eh, atractivo, el lector, será difícil que, que deje ese relato, eh, porque le ha atrapado, ahora bien, por otro lado, ¿no? No, voy a, a leer, el, el, el inicio, eh, para quien no lo conozca, de la llamada de Tulu, es una forma completamente distinta, de cómo, de cómo hacer literatura, eh, yo voy a leer, la, esta traducción, eh, que tiene un prólogo de, de, de Schinger, y tiene, tiene ahí unas anotaciones, de Alan Moore, es una muy buena traducción, si pueden conseguirla, se las, se las recomiendo, eh, ¿no? Dice, el hecho más piadoso del mundo, en mi opinión, es la incapacidad de la mente humana, de correlacionar, todo lo que hay en él, vivimos en una plácida isla de ignorancia, en medio de negros océanos infinitos, y no estaba escrito, que viajáramos lejos, las ciencias que tratan de abrir, nuevos caminos, cada una de ellas, en su propia dirección, apenas nos han perjudicado hasta ahora, pero llegará un día, en que la construcción del puzzle, del conocimiento, permitirá acceder, a una nueva visión de la realidad, tan terrorífica, que o bien, nos volveremos locos, a causa de la revelación, o buscaremos refugio, de la funesta luz, en la paz y seguridad, de una nueva edad oscura, este por supuesto, bueno, es una, es una, pues es una forma, de cómo hacer literatura, bastante, distinta, a lo que les mencionaba, por ejemplo, de relatos, como Aura, o de cualquier otro escritor, fantástico, que vaya de a poco, planeando, cómo, cómo ir, llegando, al, 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 al lector, no, aquí está esto, que Ullebeck, llama, bastante bien, ataque, ataque reforzado, digamos, lo, lo que se vuelve, un poco desafortunado, de esto, es, que, que inmediatamente, rechaza, a, a, a muchos lectores, no, bien, hay otro, hay otro, hay otro tema, bastante importante, en, en, en Lovecraft, por el cual ha sido, eh, digamos, este, un tanto, eh, o un bastante criticado, en, digamos, en cuestiones propiamente literarias, que, es la construcción, de los personajes, cuando, eh, nosotros leemos, algo de Lovecraft, de repente, parece, que queda, una, sensación, de, que, eh, el relato, es muy bueno, pero, los personajes, no lo son tanto, los protagonistas, no lo son tanto, dice Ullebeck, e incluso, hay algún momento, en el que, en el que nosotros, podríamos hacer, una especie de crítica, y decir, bueno, este, ¿cómo es posible, que este personaje, no se dé cuenta, que si continúa leyendo, eh, o, o traduciendo, ciertos pasajes, del Necronomicon, o de lo que ustedes quieran, no, eh, si termina, si, si continúa, haciendo una investigación, una pesquisa científica, eh, o antropológica, o literaria, o mágica, eh, ¿cómo, cómo no se va a dar cuenta, que eso día trae, que, que eso le va a traer, inevitablemente, eh, la muerte, o, eh, o problemas, ¿no? ¿no? Ah, los personajes, no, no, no tienen, los personajes de Lovecraft, no tienen una, digamos, una, una, una gran historia detrás, eh, son científicos, vaya, pues, o sea, son, son profesores, arqueólogos, etcétera, eh, que están en búsqueda del conocimiento, eh, por otro lado, bueno, digamos, si hiciera una especie, si Lovecraft hubiera hecho una especie, de, eh, exploración mayor, hubiese caído, o sea, probablemente, hubiese caído, que, eh, en, en, en una especie de imitación de Edgar Allan Poe, eh, o, o, digamos, la tentación más grande hubiera sido, volver ese, eh, terror cósmico, volverlo, eh, un terror psicológico, entonces, eh, no, el personaje de Lovecraft es, eh, es un, es un personaje que busca el conocimiento, eh, que no tiene problemas en detenerse, cuando, 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 digamos, para los, los valores, eh, no, no únicamente occidentales, sino, digamos, los valores humanos, eh, o la, la ética, la moral humana, quedan, eh, en, en, entredicho, eh, no tiene problemas en continuar su, su investigación, en continuar su pesquisa, eh, es decir, no, no se detiene, eh, y dice Willebec, bueno, probablemente, el, el tema de, 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 de Lovecraft, eh, con, con lo de los personajes, se pueda responder, en, eh, digamos, en el, en el género que está escribiendo, sobre el que escribe Lovecraft, que es una, es una tragedia, pues, nosotros, eh, tenemos que recordar, que, eh, las tragedias, eh, los, los héroes de las tragedias, los protagonistas de las tragedias, bueno, tienen un, un destino que ya está sellado, ya está marcado, hagan lo que hagan, o dejen de hacer algo, eh, su destino, ya está, ya está, eh, cerrado, eh, es decir, ya está, ya está dictado, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando, nosotros, leemos los textos de Lovecraft, tenemos que, eh, tenemos que leerlos, en una clave griega, eh, aquí, esto es muy importante, y, y se, digamos, se, 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 se liga, directamente, con, eh, con la, con la, digamos, con la, con algo que Laura Zavala, un, un, un teórico literario, que, quien ha estudiado bastante sobre el cuento, eh, llama como momentos de la, momentos importantes de la literatura, Laura, Laura Zavala, eh, ubica que, que, bueno, como instantes, pues, que han sido trascendentales para la literatura, en específico el cuento, uno es, eh, eh, digamos, la aparición, de los cuentos, eh, modernos, o relatos, como le llama, con, eh, que coinciden con la escritura de Edgar Allan Poe, no es que los hubiese inventado Edgar Allan Poe, pero, pero sí fue el primer teórico, teórico de este tipo de, 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 de textos, además, bueno, coinciden con los textos que él estaba publicando, en donde, eh, tienen una cierta duración, eh, hay un final sorpresivo, etcétera, o sea, son características de esto que le llama, que le llama relatos, eh, hay otro momento muy importante, y es aquí en donde podemos ir pensando, a, a Lovecraft, eh, en las cartas de Chekhov, dice, dice la Rosa Bala, ¿no? Las cartas de Chekhov, en donde muestra las posibilidades, bueno, Chekhov, el escritor, cuentista muy famoso, el ruso, eh, ubica las posibilidades, del, eh, de un final abierto, en las cartas de, de, de Chekhov, vemos que ya no trata de imitar, ese, ese final sorpresivo, propiamente de, digamos, este, de, 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 de pop, sino, sino, un final abierto, eh, que, le permite al, eh, al lector ser más participativo, eso es lo importante, que, que, que muestra, eh, Lauro, Lauro Zavala, eh, o bueno, que recoge Lauro Zavala, eh, ahí nosotros podemos, eh, ubicar, la, la, la literatura, de, de, de Lovecraft, eh, este final, este final abierto, pero, pero en una, en una, en una tragedia, nos lleva al punto clave, de la literatura, Lovecraftiana, eh, y, y esto, bueno, lo voy a comentar, para, para ir, un poco, un poco cerrando, por la cosa del tiempo, y, y, y ver, la, los comentarios, eh, cuando nosotros leemos a, a, a Lovecraft, nos, nos podemos preguntar, bueno, y de qué trató, el, el texto, si no, si no trata, pues, de, eh, de, 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 de monstruos, eh, ya comentamos, los monstruos únicamente son la representación física, en este mundo, de algo que va mucho más allá del monstruo, no se trata de monstruos, no, eh, si no se trata de eso, si no se trata de, de este terror, eh, psicológico, es decir, de la exploración, de, de la psique humana, eh, de, 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 de preguntarse por qué un personaje hizo esto y no hizo lo otro, entonces, ¿de qué trata? Y creo que, y creo que esto es, es fantástico, y, y, me, me, también me resulta un poco extraño que, que el analista que lo decía al principio no hubiese podido darse cuenta. El tema de, eh, de, de los cuentos de Lovecraft es la angustia. Eh, cuando, cuando nosotros leemos un cuento de, de Lovecraft, eh, nos damos cuenta que es una tragedia, es decir, en donde, digamos, la concepción clásica es que va a morir el personaje, o va a morir alguno, alguno de los, de los personajes queridos del protagonista. Esa, esa, digamos, sería la forma sencilla de cómo decirlo, sin embargo, eso no es del todo, no es del todo así, eh, más bien se trata de ciertos mundos que se cierran, eh, tal cual como los conoce el héroe o el protagonista, es decir, un mundo que se cierra puede ser, por supuesto, la muerte, o sea, se cierra por medio de la muerte, eh, pero se cierra también si no muere él, si no muere un ser querido, muere el mundo de ese personaje que tenía con ese otro ser querido. Es decir, está, se está acabando un mundo tal cual como lo conoce el protagonista, no necesariamente la muerte, aunque sí es lo más cercano, puede ser también la locura, como nos ocurre con muchos textos de Lovecraft, el personaje no necesariamente muere, el héroe no necesariamente muere, sino que entra en una locura, hay un descubrimiento de algo que lo sobrepasa, de algo que no es de este mundo, su búsqueda por el conocimiento, lo ha llevado tan, tan lejos, que ha descubierto algo que tal vez no debía descubrir, porque no tiene la capacidad para, para entender algo que le sobrepasa, no tiene la capacidad para entender algo que, que esa moral, que es, que no es ético, que no tiene, digamos, las características, que, 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 el protagonista ha ubicado en el mundo, en el mundo como lo conoce, entonces, ese, ese, esa locura, o sea, encuentre una locura ahí, hay un, ese conocimiento tan, tan grande, que le sobrepasa, lo vuelve, lo vuelve loco, es decir, se acaba también el mundo de la cordura, entonces, no, 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 no es únicamente, la tragedia no es únicamente muertes, puede ser muerte o puede ser locura, el punto es, que se acaba un mundo, un mundo tal cual como lo conoce, el protagonista, ahora bien, hay una promesa, esa está por un lado, hay una, hay una especie de promesa, por el otro, de un mundo que se va a abrir, ese, el conocimiento que ha encontrado, el, el, el protagonista, le promete un mundo que va más allá, del que ya ha conocido, sin embargo, ese otro mundo, ese otro mundo que promete abrirse, no se abre, entonces, aquel que busca el conocimiento, en algún libro prohibido, en, en alguna, en alguna pesquisa, en algún estudio, sobre los ritos, de alguna tribu, de cierto lugar, etcétera, o sea, lo que nosotros, lo que nosotros leemos, en los textos, de, en los relatos de Lovecraft, no, no, no le lleva, al final, no le lleva, digamos, a nada, no le lleva, a ese otro mundo prometido, sino que se queda, en el intersticio, entre, un mundo, que no termina, de cerrar, y un mundo, que no termina, de iniciar, ese intersticio, eso que está ahí, en el medio, es, en donde, está, la literatura de Lovecraft, de eso trata, la literatura de Lovecraft, entre esos mundos, que no terminan, de cerrar, y esos otros mundos, que no terminan, de iniciar, se le llama, angustia, eso es la angustia, entonces, eh, que, que es, por supuesto, estoy hablando, desde, desde, desde el psicoanálisis, por eso me sorprende, que, que, un poco, que, que, que esta persona, no, no pudiese entender, que, el, que los textos de Lovecraft, pueden ser criticados, por muchas cosas, podemos criticar, por muchas cosas, eh, pero lo que no podríamos decir, no, lo que no podríamos decir, de ninguna manera, me parece, es que su literatura, está, sobrevalorada, no, entonces, eh, bueno, yo dejaría, eh, hasta aquí, voy a, eh, pues, voy a, a leer, algunos de los, de los comentarios, que pusieron, porque, en esta ocasión, voy a tener que hacerlo todo, este, perdón, veo que hay, más de 80 comentarios, este, de entrada, pues bueno, saludos, a, a todos, muchas gracias, por, por haber seguido la, la transmisión, por estar aquí, eh, saludos para Olga Navarro, eh, para Fernando Guillermo Llanos, muchos, muchos saludos, buenas noches, eh, para Manuel Cepeda, hola, buenas noches, eh, dice, eh, dice, por ejemplo, no me compré ese libro, cuando aún se conseguía, hace unos cinco años, sí, si te refieres al de Ulebeck, sí, es un poco complicado, eh, de, de, de conseguir, este, yo lo compré en el, voy a hacer un comercial, yo lo compré en el Fondo de Cultura Económica, no sé en dónde se pudiese conseguir, seguramente, este, en internet, hay algún lugar en donde, en donde, eh, en donde se pueda pedir, ¿no? Dice, eh, Tamara Cigarroa, dice, yo creo, que no todos los psicoanalistas, tienen esas versiones que comentas, de hecho, me parece que se quedan muy pobres, en el entendimiento, sí, no, bueno, definitivamente, no, yo quise únicamente comentar, una anécdota, pero, eso, eso, eso es claro, ahora, hay otro, esto, esto que les comentaba, en donde, la literatura locraftiana, no es para todos, no es, digamos, una especie de, eh, digamos, de excentricismo, de, de Ullebec, o sea, por ninguna, de ninguna forma, eh, si es cierto, que no a todo mundo le gusta, de entrada, por como están escritos, ¿no? Este, eh, por supuesto, el relato, que de a poco, nos va introduciendo, en una, en un ambiente, en una situación, que plantea, este, ciertos momentos, ciertas dinámicas, de una familia, etcétera, que se van complicando, pues, este, bueno, es mucho más, o sea, digamos, una literatura más pausada, es mucho más amigable, para un cierto tipo de lectores, este, por otro lado, la literatura de Locraft, bueno, que va, a mil por hora, pues, este, pues, no, no, no ocurre, no siempre ocurre esto, ¿no? Hay lectores que de entrada, se sentirán, eh, eh, pues, digamos, rechazados, ¿no? Dice Manuel Cepeda, el primer miedo, es el miedo al desconocido, por supuesto, esto lo dice, lo dice, en, en el horror sobrenatural, en la literatura, eh, y hace una, una crítica, por cierto, a, eh, a, al psicoanálisis, en específico, a, a Freud, dice que, eh, pues, pues, no, no comparte, Lovecraft, no comparte el análisis que tiene, este, de los sueños, principalmente, porque es un tema, ustedes recordarán, quienes sean, Lovecraftianos, este, pues, bueno, es un tema bastante, bastante recurrente, en los relatos de Lovecraft, eh, los sueños, en esta suspensión, de una, de una, de una conciencia, por la cual se llega, a un cierto conocimiento, o por lo menos, a la intuición de un conocimiento, por otro lado, también dice, apunta muy bien, Ullebec, que hay una especie de jerga, psicoanalítica, que no le gusta del todo, a Lovecraft, eh, que tiene que ver con, pues, un lenguaje financiero, es decir, transferencias, y contra transferencias, y este tipo de cosas, que, con las cuales, pues, no comulga del todo, Lovecraft, eh, algo que también, es muy importante, que es muy importante señalar, es que, que en toda la literatura Lovecraftiana, pues bueno, no hay alusiones, ni al sexo, ni, ni, ni al dinero, son dos temas, que quedan totalmente de lado, en la literatura, no le interesan, porque tienen que ver con una, digamos, con una banalidad, del mundo, en la cual, no, no se, eh, pues, no le, no le interesa al autor, no le interesa al autor, entrar, ¿no? Felina Feliz, hola, buenas noches, buenas noches, eh, Sofía Natalí, muy buen cuento, buenas noches, buenas noches, a Verónica Alejo, eh, saludos para, eh, Elizabeth Mesa, quien también nos, nos escribió, eh, Víctor Galvez, eh, menciona, eh, el Orla, en respuesta a alguien que preguntó, también sobre, sobre, el, el cuento de, de Mopassant, eh, aquí vale la pena, eh, también mencionar que hay tres versiones del, del Orla, eh, aunque la versión, a la que se refiere Lovecraft, es la versión que, digamos, entre comillas, se le ha llamado como definitiva, este, que es la versión, este, del diario, la versión del diario, eh, narrada por un, eh, digamos, hay un, hay un narrador protagonista, eh, quien va escribiendo, eh, qué es lo que le va ocurriendo, día con día, hay otra versión, este, que se, que se llama, eh, del médico, que se suele llamar como la versión del médico, en donde más bien, es un narrador testigo, el que, el que lo narra, el, el que cuenta la, la historia, aunque la historia es más o menos la misma, eh, tienen unas pequeñas variaciones, pero, realmente es, prácticamente la misma historia, eh, pero, pero es desde el punto de vista de un tercero, es decir, de un, de un narrador testigo, eh, saludos para Gladys Poveda, eh, Karina Ortega Zuleta, excelente, hola, buenas noches, Nayeli Grajera, gracias, hola, eh, ok, eh, dice Manuel Cepeda, la película, Annihilation, de Natalie Portman, es un buen ejemplo, este Netflix, si, pensando, pensando en el tema, justamente, en el tema, en el tema del cine, esta película de aniquilación, eh, que por cierto, es, eh, es un poco, un poco bastante, eh, mala, pero efectivamente, tiene, una muy buena ambientación, los traftiana, eh, hay un terror, que, que está, dentro de un espacio, un terror innombrable, y de hecho, si hay algunas, hay algunas, eh, eh, rasgos, a, en color, eh, de fuera del espacio, eh, en esta especie de prisma, en donde entra, perdón, se las voy a explotar también, pero, pero, entran, digamos, los protagonistas, a, al, al, a un, a un lugar, en donde, en donde un meteorito, ha caído, y, ha, transformado, el lugar, y en ese lugar, comienza a haber, a haber, unas especies de, de hibridaciones, eh, bueno, este, esta ambientación, eso que ocurre, es lo que ha fichado, eh, es una, es una, especie, de, eh, de, de tema, que va mucho más allá, del físico, el problema, de lo que, de lo que ocurre, en ese lugar, no, no es únicamente, la transformación física, del ambiente, sino que, hay algo, este, que, que, representado así, pero hay algo que está, que está mucho más allá, ese es un, un muy buen ejemplo, de aniquilación, eh, buenas noches, para, para, Víctor Baca, pregunta, que si el horror y el terror, como sinónimos, sí, eh, tanto, Ullebeck, como, como, como Lovecraft, los emplean, como, como sinónimos, si nosotros, los pusiéramos, como, como, como categorías, digamos, como categorías filosóficas, no, no son, no son lo mismo, pero, pero, pero en literatura, por lo menos, como lo ubica Ullebeck, desde, desde Lovecraft, si los emplean, casi como sinónimos, no, dice Gladys Povera, lo mejor del maestro, es que el mal, es amoral, efectivamente, eh, los, este es un, este es un tema, que ocurre, con, eh, los escritores, eh, con los seguidores, de Lovecraft, eh, justamente, como Auguste d'Erlet, en donde, parece que, a, algunos, algunos dioses primigenios, los vuelven como buenos, y malos, y esto no es una idea, o sea, digamos, no hay ni, ni, ni cosas buenas, ni cosas malas, o por lo menos, no como nosotros, las podremos comprender, este, en, en, a partir, de los valores, eh, o de la ética, que nosotros podríamos ubicar, eh, como, como terrenal, no, no va por ahí, ese, el asunto, eh, los dioses no son, ni buenos, ni malos, los dioses, y lo que hacen, son, y están, y se acabó, nosotros somos los que, eh, digamos, a partir de la concepción, que tenemos, de esos valores, o de esa ética, es que no podemos, eh, desprendernos de todo, y les decimos, bueno o malo, pero en realidad, efectivamente, es, eso es totalmente amoral, ¿no? Dice Manuel Cepeda, porque es de mente racional, materialista, por supuesto, ¿no? Eh, eh, dice Alex Ambrick Soto, dice, lo curioso es que el anglófono occidental blanco siempre está equivocado, y los primitivos no blancos, eh, rednecks siempre tienen, eh, sí, por supuesto, muchas gracias Alex, eh, eh, se, se, se refiere a Alex cuando, cuando, digamos, hay una especie de investigación, y, eh, los, los, hay una, hay una, regularmente, a veces encontramos una, eh, una tribu que le rinde un cierto homenaje, y realiza, eh, ritos para algún dios, alguna entidad, este, alguna fecha, etcétera, eh, y parece que, eh, han percibido, ¿no? eh, o han intuido, que hay algo, eh, a lo que le deben rendir, eh, digamos, una, una especie de pleitesía, y por el otro lado llega, el científico, quien va a estudiarlos, quien va a ver, eh, qué es lo que, lo que, lo que ahí ocurre, eh, con unos fines propiamente del conocimiento, ¿no? Eh, saludos para, eh, Rubens Garca, eh, Nani a cielo, la locura, sí, hola, buenas noches a todos, si han coronado castillo, interesante, eh, dice Gladys Poveda, el horror, el Lovecraft, es intangible, y por lo tanto genera más angustia, sí, sí, por supuesto, eh, aunque, yo insisto, más bien es, es intangible, efectivamente, sí, es intangible, pero es intangible, es lo que está en el medio, es lo que está en el intersticio, entre el mundo, que no ha terminado de cerrar, y el mundo que no ha terminado de abrir, o el que no termina de acabarse, y el que no termina de iniciar, podríamos decir, por supuesto, eh, esa, esa, y entonces, lo que ahí encontramos, es la angustia, eso que es irrepresentable, y, y eso que es irrepresentable, puede tomar distintas formas, por eso, Tulu, o, 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 o algún otro, dios, o, o nígurát, o nígurát, o nígurát, pueden tomar ciertas, ciertas formas, pero no son eso, no son propiamente eso, y este, y este tema es, es algo a veces, creo que un poco, un poco complicado, como de, de entender que, que no se trata de, eso físico, por supuesto, hay una forma física, pero no es eso, eso es únicamente, eh, la forma en la que nosotros podemos verlo, en este mundo, una película que se acerca, a, hay bastante, pues, digamos, más o menos bien, y que nos representa más o menos bien, es It, que, que, en donde, el payaso Pennywise, toma la forma, de, de este, bueno, de este, pues, de este payaso, este, pero no es eso, ¿no? Es un, esa es únicamente la forma en la que es visto, también se puede presentar como una gran, eh, como, una, un monstruo de otras dimensiones, o sea, es como una araña, este, es decir, puede tomar distintas formas, bueno, esto es un poco lo que, lo que ocurre con, los, este, con, 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 estos personajes, los kraftianos, de, de monstruos o algo, esa es únicamente la forma que toman, para que nosotros podamos verlos, pero no es eso, no, pero, pero no son eso, dice Luciano Medina, muchas gracias por tu charla, no, al contrario, muchas gracias, eh, por, por seguirla, y saludos hasta Buenos Aires, eh, eh, dice el tema, dice Manuel Cepeda, el tema de Locktrap, y sus motos, va para muchas pláticas, y diferentes interpretaciones, eh, ojalá pronto podamos tener, una interacción más directa, saludos, Rebeca E. Pérez, felicidades, muchas gracias, eh, dice Manuel Cepeda, dice, pregunta, no hay sexo, pero, pero tal entre especies en índice, por supuesto, hay una especie de hibridación, no, digamos, de hibridación, eh, que podríamos nosotros, incluso decir, inmoral, pero no, no hay, inmoral para nosotros, por supuesto, no, pero no, no hay, eh, digamos, no hay una presentación, como en el relato fantástico, de este mundo cotidiano, en donde puede haber el sexo, puede haber el dinero, puede, puede haber una calma, una tensa calma, que nos permita, ir de a poco, eso es, eh, un poco a lo que se refiere, eh, Ullebeck, eh, ahora bien, si no, si no, si no me equivoco, eh, en toda literatura, locraftiana, hay dos, dos, eh, dos menciones, eh, a mujeres, o sea, no, no es, no son temas, pues, este, no son, no son temas, que le importen mucho a Lordcraft, no, no son, no son propios de su literatura, no, este, eso, eso es un poco, un poco a lo que se refiere, Ullebeck, si han coronado el castillo, saludos para Naya, eh, desde Toledo, en España, saludos, eh, dicen en el Cepeda, Lovecraft escribía para Pasquina Spult, su mérito es haber creado una, eh, cosmología, y mitología americana, sus herederos y escritores como Stephen King, aunque se mete con espíritus, por supuesto, eh, en este error americano, el mal no es judio cristiano, es algo de otra dimensión, eh, y más que espiritual o mágico, tiene una explicación, en una ciencia avanzada, eh, saludos para, perdón, siguen llegando más comentarios, eh, Mauro Cruz Miramontes, escribe hola, podrías comentar por favor, qué escritores o personajes influyeron en Lovecraft, para escribir sus obras, muchas gracias, sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto, definitiva, bueno, para, para entender un poco esto, pues tenemos que remitirnos al horror sobrenatural en la literatura, eh, y el mismo, el mismo, eh, el mismo Lovecraft, hace este recorrido, en el cual ubica, a los autores que le son importantes, para, o de los cuales, digamos, entre comillas, no, se, se aprovecha, o, de los que toma ciertas ideas, eh, para, para él, para él escribir, eh, de hecho, uno, uno, no, no recuerdo si es el capítulo 7 u 8 de, de ese ensayo, eh, se lo dedica completamente a Edgar Allan Poe, o sea, como el gran, el gran maestro, de la escritura, eh, de, de, de terror, eh, el cual, o sea, todos los escritores que nosotros encontremos ahí, este, tienen, un cierto rasgo, de, eh, de, 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 de horror cósmico, eh, aunque por supuesto, ellos no estaban escribiendo eso, y todavía no estaban preocupados por eso, por supuesto, sin embargo, Lovecraft, hace una lectura, en la que, eh, en la que rescata, este, en la que, en la que rescata, eh, esos rasgos, que son, los que a él, propiamente, eh, propiamente, le, 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 le interesa, ¿no? escribe a Alex, po, Blackwood, Mahem, por supuesto, si todos ellos son autores que le influenciaron a, a, a Lovecraft, eh, dice Jesús Cártago, ¿qué opinas sobre los trabajos que hace Alan Moon sobre Lovecraft? Miren, efectivamente, también la, tengo por aquí de estos, si los pueden conseguir, están bastante padres las ediciones, bien, se los voy a enseñar, no sé si han podido ver estos cómics de, de Providence, eh, hay otro, hay otros, eh, hay otros cómics que han sido editados, tengo por allá atrás, creo que no se alcanza a ver, pero bueno, tengo por allá atrás otros, este, de, de, editados por Marvel Comics, este, que hacen unas adaptaciones, pues bastante, bastante interesantes, eh, incluso lo que escribe, lo que escribe en, en este, en, este, este que les mostraba hace rato, ¿no? Este ensayo, que tiene la introducción justamente de, de Alan Moon, quien desde hace algún tiempo, ¿no? se ha, se ha dedicado más, propiamente a la escritura, y ha dejado, parece, las novelas, eh, las novelas gráficas, sino que se dedica más a la escritura, me parece que es una crítica interesante, de, creo, creo que depende, creo que esto en gran medida depende, de, de qué es lo que nosotros, eh, busquemos, en los textos, eh, con eso no quiero decir que Alan Moon, se llama el escritor, ni mucho menos, sino me parece que tiene que ver, con, eh, la intención, que nosotros tengamos de una lectura, de los lectores de Lovecraft, o una lectura que nosotros tengamos del propio Lovecraft, es decir, cómo vamos a querer, cómo vamos a querer leerlo, si, si para una cuestión, eh, más, del, del gusto, pues, una cuestión más académica, una cuestión más literaria, creo que tiene que ver con, 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 con eso, la búsqueda, eh, y el, y el encontrar, autores como Alan Moore, como Lebeck, que son, son distintos, pues, o sea, son, son, son escritores bastante distintos, eh, y tienen intereses distintos en la obra de, de Lovecraft, me parece que es interesante lo de, lo de, lo de Alan Moore, gracias por, por, por escribir, ok, escribe Eduardo Andrés Ignacio Opaso, el mal que, exacerba Ulebeck, se potencia, en la exploración de los límites, en los personajes que crea, ok, eh, hay un, hay un tema, no, no, perdón, no, 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 no entendí la, el comentario, pero, pero hay un tema, eh, que ubica, este, bastante bien, eh, Ulebeck, respecto, a los personajes, o sea, nosotros no podríamos encontrar, sería difícil que encontráramos en, en, en Lovecraft, eh, personajes, digamos, muy entrañables, o, o tan entrañables como en algunos otros escritores, por ejemplo, el mismo Edgar Allan Poe, que podemos ubicar a, a Auguste Dupin, o sea, como, como un personaje, eh, el personaje, digamos, el personaje del escritor, eh, me parece que en Lovecraft es un poco más difícil hacer eso, y es algo que también comentó Ulebeck, eh, no, 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 no lo termina de hacer, pero, pero, pero por esto que comentábamos hace rato, eh, no, no hay una búsqueda de Lovecraft, Lovecraft, por, este, por una exploración, eh, psicológica, digamos, de los personajes, lo cual, este, pues no nos enteramos demasiado, más que de lo que debemos, este, de lo que debemos enterarnos, no, no, no hay una, no hay una búsqueda de crear, eh, o de escribir, de hacer estos relatos, este, de terror psicológico, no necesitamos saber demasiado de su vida, lo que necesitamos saber, es qué es lo que está buscando, no qué es lo que ha, lo que ha hecho, no, ah, dice Gladys Poveda, ¿qué opinas del círculo de Lovecraft? Eh, creo que hay buenos escritores, eh, creo que algunos son mejores que otros, ah, me, la gran mayoría no me parecen tan, tan, eh, rescatables, eh, me, más bien, me parece que tienen ideas bastante rescatables, pero que no terminan de, de tener, del todo, muy buenas ejecuciones, de hecho, Ullebeck, eh, él, 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 él ubica, como, digamos, más, como, como uno de los mejores, más bien, eh, 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 digamos, a, 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 a Robert Howard, por supuesto, ¿no? Eh, Robert Howard fue, eh, el, el, el autor, para quien no lo conozca, bueno, es el, el autor de, de Conan el Bárbaro, este, eh, eh, no, no solo, pero digamos, si es el personaje como, como más, más famoso, este, eh, él, lo, lo rescata como, como un buen escritor, y también a Robert Blotch, eh, ahora bien, el tema de ellos dos, en, en, eh, a diferencia, de, de, de otros escritores del círculo de Lovecraft, es que parece que entienden de mejor manera lo que es amoral, o sea, las, digamos, la, las motivaciones, eh, amorales de los personajes, incluso sus actos, o sea, no, no, no los vuelven, no los transforman como buenos y malos, como lo, lo hace en algunos textos, eh, Auguste Derleth, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, él, él los ubica como, como algunos, como, bueno, como, como dos escritores, eh, de los más rescatables, este, de este, de este círculo, yo, yo comparto, a mí, hay algunos, algunos textos de, de, de Robert Howard, que me parecen bastante, bastante buenos, principalmente, bueno, algunos de, de con el bárbaro, eh, eh, y hay justamente uno que se ubica, eh, en, en, en los mitos que se llama, eh, la piedra negra, es un, es un relato, este, extraordinario, si pueden buscarlo, yo creo que les puede, les puede gustar, este, eh, bastante, ¿no? Muy bien, quiero, quiero comentar esto también, dice Gladys Povera, y con esto, yo creo que me despido, dice, antes de irte, Randolph Carter, en tu opinión, es un alter ego del maestro, sí, creo que eso es un tema, un tema, eh, como bastante, eh, es un poco, un tema bastante escabroso, yo, yo lo, yo lo, lo, lo considero, de la siguiente manera, para contextualizar un poco, y no extenderme demasiado, eh, el, el mundo, digamos, la literatura tiene, por objetivo, contar historias, eh, cuando, cuando, el autor, se, eh, mete, dentro de su propia, dentro de su propia historia, sea de manera, explícita, o implícita, eh, se crean, eh, fenómenos bastante interesantes, si nosotros nos ubicáramos, desde un costado, eh, bueno, eso por un lado, ahora, si nosotros nos acercáramos a estudiar eso, desde un costado, digamos, hermenéutico, tendríamos que hacer una diferencia, entre, el mundo posible, que es el que está dentro del relato, que nosotros estamos leyendo, y de algo que nosotros podríamos nombrar, como el mundo real, o la realidad, que es donde vivimos, entonces, si eso es así, digamos, tenemos que ubicar, que por un lado está, para poner un ejemplo, eh, el Dante de ficción, eh, el Dante de ficción, es aquel que bajó a los infiernos, y que iba acompañado de Virgilio, y etcétera, ¿no? Ah, y el Dante de realidad, que fue el que escribió sobre el Dante de ficción, eso lo convierte, necesariamente, a Dante, lo convierte, como, en una especie, de, de alter ego, ah, más bien, lo que hace es convertir, me parece, a, a Lovecraft, a Lovecraft, escritor, el Lovecraft de realidad, en un Lovecraft, de ficción, ¿no? eh, no, 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 eh, no estoy seguro, si eso califica, como un, como, como alter ego, ¿no? eh, pero lo que sí hace, es, eh, enriquecer, por supuesto, una, eh, un acercamiento, que nosotros podríamos hacer, de Randolph Carter, ¿no? eso, por supuesto, que, que sí lo, que sí lo hace, sin embargo, sí, eh, sí, me parece importante, siempre, eh, eh, no, no, no dejar de lado, eh, la idea de que, de que hay, un escritor, y un protagonista, pero que no son necesariamente, este, que no son necesariamente el mismo, ¿no? este, esto da para, para muchísimo más, este, les, les, les prometo que, que la próxima ocasión que nos podamos ver, eh, podríamos hablar de esto, mucho, mucho más a fondo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo quiero nuevamente, agradecerles, eh, por haber seguido, la transmisión, y este, y pues, nada, ¿no? nos vemos por aquí, eh, y muchas gracias por todo, ¿no? hasta luego, gracias, bye. y, y,